El ancho de banda cada vez mayor es lo que hace posible que nuestra conexión a internet sea más fluida cuanto mayor sea. Pero vamos a conocer bien la definición de este ancho, tan traído y llevado. El concepto de ancho de banda se popularizó en las últimas décadas a partir de la masificación del uso de internet. En la informática se conoce como ancho de banda a la cantidad de datos que pueden enviarse y recibirse en el marco de una comunicación. Dicho ancho de banda suele expresarse en bits por segundo o en múltiplos de esta unidad. Por lo general se entiende el ancho de banda como un rango para transferir datos. La noción suele usarse con referencia a la tasa de transferencia de datos que se logra en una vía comunicativa. De la misma manera no podemos pasar por alto que también se le da en llamar ancho de banda de red o ancho de banda digital. El ancho de banda en una conexión de internet puede vincularse a la velocidad de la misma. Supongamos que una compañía ofrece un ancho de banda de 100 megabytes segundo. Esto quiere decir que su red permite transferir, enviar, recibir hasta 100 megabits por segundo. Dicho de otro modo, en un segundo es posible lograr la transferencia de megabit. Como se puede inferir a mayor ancho de banda, será posible transferir más datos por segundo y por lo tanto la conexión tendrá mayor velocidad. Además de todo lo indicado hay que tener en cuenta otra serie importante de datos acerca de lo que es y significa el ancho de banda. En concreto, entre los mismos destacan los siguientes. En ocasiones nos topamos con el hecho de que se determina que un programa va a ponerle freno al ancho de banda que consume. Esto lo que significa es que va a limitar los megabits por segundo que va a proceder a transmitir. Se va a realizar con el claro objetivo de que ese citado programa no utilice el ancho disponible para que así no se vean afectados otros programas. Es decir, para que no haya problemas entre los existentes y que todos puedan hacer uso de los megabits. Según el tipo de conexión que se posea el ancho de banda será mayor o menor. En este caso se puede establecer, por ejemplo, que con un modem por teléfono será de 56 kbps mientras que con Ethernet se puede alcanzar los 10 megabits segundo. Cuando se contrata un servicio de ancho de banda puede suceder que se determine que se va a poder disfrutar de uno concreto, pero luego, en realidad, sus dimensiones no son las reales. Por eso una buena alternativa para comprobar si ese ancho es el que se ha contratado es recurrir a distintas webs específicas que se encargan de medirlo. La idea de ancho de banda también aparece en los servicios de hosting o alojamiento web. Las empresas suelen permitir mensualmente una cierta cantidad de datos transferidos hacia o desde un sitio web. Dicha medida es el ancho de banda. Si nos centramos en las señales analógicas, es decir, no digitales, se llama ancho de banda a la longitud que existe entre las frecuencias donde se concentra la potencia más alta de la señal. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.